¡Hola! El día de hoy te traigo un pequeño proyecto para que mejores el fondo de tus fotografías. Se trata de una pequeña caja de luz casera. La intención de esta caja es que el interior sea de un color claro para que la luz rebote y tus fotografías salgan mejor. Para este pequeño proyecto vas a necesitar una caja, un fondo blanco que bien puede ser tela o papel. La medida va a depender completamente del tamaño de tu caja. Vamos a necesitar adhesivos que bien puede ser frit, silicón caliente, silicón frío, cinta, herramientas de corte que pueden ser tijeras o cúter. Te recomiendo que te traigas también una regla y también vamos a necesitar papel albanene o papel china. La parte importante de nuestro tutorial es la distribución. Para nuestra caja tenemos que dejar un lado completamente despejado, tres lados con una ventana y dos lados sin cortar. Elígelos en función de tus necesidades. En este caso yo voy a dejar uno de los lados más anchos completamente descubierto. Es por eso que con ayuda de mi cúter estoy cortando las solapas. Mis dos lados más pequeños y uno de los rectángulos de los lados son los que voy a utilizar con una ventana. Y tanto la parte de atrás como la parte de abajo van a quedar enteros. Ayudándome de un lápiz y de mi regla, marqué unas ventanas en tres de los lados. Lo que estoy haciendo primero es cortando mis hojas al tamaño del interior de mi caja. Cada una de las caras de mi caja es una pieza de papel. Ayudándome de pegamento en barra la estoy forrando. Lo que quiero es que todo el interior sea completamente blanco. Puedes marcar primero las ventanas y después forrar tu caja. O hacer como yo y forrarla primero y luego las cortamos. Esto va a depender completamente de cómo te acomodes. Yo he tratado de hacerlo de las dos maneras y pues la verdad depende mucho de la caja. En una caja pequeña como la mía prefiero forrar primero y cortar después. Sin embargo te recomiendo que trates de hacer una ventana y una ventana para que veas cómo te acomodes. Queremos que en la medida de lo posible lo único que se ve en el interior es color blanco. Como tip te recomiendo que la parte de atrás, lo que te va a quedar como fondo, lo dejes así como lo ves en pantalla. De corrido. Como marcando una curva. Es decir, no marques el doblez del fondo. Esto va a ayudar a que nuestras fotos se vean como con un fondo infinito. De esta manera. Hazlo con cuidado para que no vayas a marcar ningún doblez y no sea muy obvio en las fotografías. Una vez listo, estoy tomando dos capas de papel china en color blanco. Y ayudándome de mi cinta adhesiva, voy a colocarlas por sobre las ventanas que acabo de hacer. Asegúrate de que el papel quede muy tenso y de que no lo vas a romper. La idea de esta caja es que puedes dirigir mejor la luz y al estar rodeada de papel blanco, la luz va a rebotar de una mejor manera. Estoy ayudándome de una luz muy potente para dirigir la luz por las ventanas que acabo de hacer, para que veas como varía la imagen. Este pequeño artefacto te va a ayudar a sacar fotografías un poco más profesionales. En programas de edición va a ser mucho más fácil borrar la pequeña línea de unión entre las hojas, que borrar todo el fondo que probablemente te pudo salir en una foto. En fin, es un tutorial un poco sencillo, pero espero que te sea de utilidad. Si este video te gustó, por favor regálame una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario, sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la caja de comentarios ahí abajo. Nos vemos a la próxima, ¿vale? ¡Bye!